bienvenidos a sin comercial esto es room to be recorded pepe torre al micrófono sin duda alguna no hay contenido ni bueno ni hay contenido malo hay contenido original contenido que te resuena contenido que te gusta contenido que le sabes que le hallas que le entiendes que te has preparado que te has desarrollado para compartirlo pero si es bueno o si es malo o como comúnmente dicen hay que hacer contenido de valor que no existe eso no nos toca a nosotros eso no lo decidimos nosotros eso lo decide las personas que toman la oportunidad de consumirlo y es valorarán si es bueno si es malo o si es de valor si les funciona si les resuelve si le soluciona si les da una idea para reflexionar eso lo decían ellos no lo podemos decir nosotros así que no se pongan ese parámetro ustedes ustedes no tienen por qué medir su contenido ustedes tienen la función de crearlo de hacerlo original de ponerle su estilo de utilizar su narrativa de compartirlo como ustedes se sientan más confortables sin compararse con absolutamente a nadie y den la oportunidad a su contenido que él vaya y haga su trabajo y que las personas tomen la decisión decir esto es muy bueno esto es muy malo esto es de valor esto es grandioso o es una porquería eso lo deciden ellos y de cuáles valoraciones vas a tener de todas porque porque no le podemos agradar a todo mundo pero ojo tampoco es necesario así que confíen en su trabajo háganlo con todo profesionalismo y vayan y pónganlo en los escenarios dejen que haga su 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 chamba y que la gente sea quien los califique a ustedes con cualquiera de los rubros que a ellos con cualquiera de las categorías o cualquier de los niveles que a ellos les resuene más de los niveles sería más apropiado decirlo que ellos les pongan la calificación de bueno malo de valor excelentísimo o una porquería y en todos casos todos los casos está bien lo importante es que ustedes no se frenen en publicar porque ustedes crean que algo que están haciendo no está bien o si está muy bien o lo que sea utilicen su contenido original pónganle su estilo compártanlo súbanlo a las plataformas y dense la oportunidad de que su contenido haga su chamba gracias por escucharme esto fue room to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima